La verdad que estoy contento, estoy emocionado. Aquí en la intemperie se siente el frío, pero nosotros estamos predispuestos a compartir el calor humano, ese grato que la música justamente me parece que sirve para romper hielos, ese tipo de hielos, y disfrutar juntos una fiesta muy especial. Vamos a hacer todo lo posible para eso, justamente, para que se dé el disfrute de todo este hermosísimo público que está presente en esta segunda edición de la Fiesta Nacional del Chorizo, que para mí es un privilegio estar aquí. Y desde ya, muchísimas gracias a toda la comisión, a todas las personas que han trabajado, no cinco minutos y nada más, como dice una canción por ahí. Mucho tiempo para que esto tan bonito sea una hermosísima realidad. Saludos y gracias.